Tú y yo, cruzando el universo de la mano O al infinito, vamos flotando Cerca del sol Tú y yo, cruzando el universo en una lucha Una batalla, ir conociendo Cómo se ama, y por todo mundo Cerca de todo Otro querer Tú y yo, primeros en viajar Documentando la experiencia Tú y yo, no hay método de amar La ciencia es que no hay respuestas Oh Tú y yo, cruzando el universo en una lucha Usando el universo en una antropía Encontrando sombras Tierra y caer el cielo Donde los guioneros van a descansar Para enamorarnos con el dinero Tierra y caer el universo en una lucha Y nos cuestionan El universo en una lucha Y nos cuestionan Y nos cuestionan Y nos cuestionan Y nos cuestionan Tú y yo, primeros en viajar, documentando la experiencia. Tú y yo, no hay método de amar, la ciencia es que no hay respuesta. Tú y yo, usando el universo de la mano, cerca del sol, cerca del sol, cerca del sol, cerca del sol. Tú y yo, tomándote la mano, flotando los dos, vamos volando cerca del sol. Tú y yo, tomándote la mano, flotando los dos, vamos volando cerca del sol. Tú y yo, tomándote la mano, flotando los dos, vamos volando cerca del sol. Tú y yo, tomándote la mano, flotando los dos, vamos volando cerca del sol. Tú y yo, tomándote la mano, flotando los dos, vamos volando cerca del sol. La escena es la siguiente. Estamos en el Festival de Cine Valdivia. Acabamos de ver una película increíble llamada Mis hermanos sueñan despiertos. Estamos muy emocionados con lo que acabamos de ver, película de Claudia Weikimilla. Y termina la canción, o sea, termina la película y empieza a sonar una canción hermosa y muy conmovedora que acompaña nuestra conmoción y emoción, en muchos casos nuestro llanto, después de ver esta película. Y yo me digo a mí misma, ¿quién hizo esta canción? La respuesta es Plumas. Y Plumas es el nuevo proyecto de los hermanos Abel y Camilo Sicabo, que a lo mejor ustedes conocen por la moral distraída, pero como ven tiene una sonoridad bastante distinta. Y estamos con Camilo Sicabo para hablar al respecto. Cami, ¿cómo estás? Hola, Antocompa, qué bonita la introducción que hiciste. Bueno, es la pura. Y desde ahí, la Tania puede dar testigo que hemos programado muchísimo Mis hermanos sueñan despiertos porque es una canción que yo creo que es una belleza independiente de la película, ¿no? Creo que es una canción muy hermosa que además da cuenta de sus búsquedas, de las búsquedas de ustedes en los últimos dos años. Cuéntanos un poco de dónde viene Plumas. Plumas viene precisamente de ahí, como de una búsqueda y una mirada hacia los adentros nuestros, a ver aquellos lugares que siempre nos han conmovido, con los cuales hemos soñado, y que por una o por otra razón no nos habíamos hecho cargo de habitar, de echarle mano. Un poco antes de la pandemia, como que empezamos decididamente como a meterle, ya, hagámonos cargo de esto. Y empezamos a juntar algunas canciones y ya la pandemia nos sirvió, tuvimos el privilegio de poder estar en nuestras casas y quedarnos trabajando en nuestras casas. Y eso nos sirvió como para condensar el proyecto y profundizar en esa búsqueda. Ahora, me imagino que siempre es un riesgo, ¿no? Presentar algo nuevo para un público que ya te conoce. La moral distraída tiene ahí su barra brava, por supuesto, y por años los han seguido y han estado con ustedes especialmente en esta cosa celebratoria, gozosa, jeteras, ¿cierto?, que les caracteriza. Y aquí ustedes están presentando otra cosa que puede ser también muy alegre, como lo que acabamos de escuchar, absolutamente bitlesco, diríamos, pero que tiene este upbeat, a pesar de que la letra es tremendamente melancólica. Cuentemos un poquito también de ese riesgo y de esas decisiones que fueron tomando en el camino a decir, sí, somos la moral distraída, pero también somos esta otra cosa. Sí, sí, creo que ha sido algo fundamental en el proceso eso, como decir, ya, tomamos el riesgo y nos tiramos el piscinazo y entender de que al público probablemente le iba a costar o derechamente no le iba a gustar como el cambio de estilo que podíamos hacer. Porque no ellos, sino todos, todos somos, a todos nos cuesta como cuando nos cambian algo de lo cual estábamos acostumbrados. Pero para nosotros, yo me acuerdo un día saliendo de ver la película musical de esta de Elton John. Rocketman. Rocketman, Rocketman. Y estábamos en esos días como, sí, nos tiramos el piscinazo, no nos tiramos el piscinazo, estamos como en eso, y mi compañera Denise me dice, Cami, como háganlo, si no lo hacéis, si no se te den, después en el tiempo va a ser como, uu, de qué hubiera sido si no lo hubiera hecho. Lo peor que puede pasar es que lo hagan, que no resulte, y bueno, ya, van a sacar aprendizaje, va a ser bonito igual. Creo que ese consejo fue preciso en el momento en que lo dijo ella, y ha sido así, como teníamos que tirarnos, y la verdad es que ha sido, a pesar de que también ha sido complejo eso, como para el público me da la sensación como, ¿qué? ¿pero y la moral? ¿pero cómo? ¿ahora no hacen pachanga? Ha sido también maravilloso para el público como ver otras partes de uno. Si hay alguien que a uno lo escucha y que lo ha acompañado en la carrera artística, abrirle otros lugares de uno, otras intimidades de uno, se agradece bastante. Yo también, como público, lo agradezco cuando me ocurre con algunos artistas. Ahora hay que decir, para tranquilidad de la gente, de los fans de la moral distraída, que esto no significa que la moral distraída se acaba, nadie se asuste, no está ese anuncio hecho, más bien que Abel y Camilo están haciendo también plomas, ¿no? Que es este otro proyecto que nace y que se desarrolla especialmente en pandemia, con una cantidad de talentos involucrados, además de los SICAO mismo. Quiero contarles que este trabajo tuvo como productores musicales, ni más ni menos que a Francisco Mauricio Durán, otra talentosa dupleta de hermanos que probablemente ustedes conocen por los bunkers. Fue grabado por los ingenieros Pablo Guiadach, Victoria Cordero y Nicolás Vilacha. Y Barry Sage registró el Cuarteto de Cuerdas dirigido por mi admirada y querida Ángela Acuña. Esto fue mezclado en México por Lalo del Águila y Sacha Triunjeque, y masterizado en Stirling Sound por Chris Heringer. Todo nombre hace como muy taquilla, muy como harto brillo tiene este disco de plumas. Hablamos también un poco de buscar esas colaboraciones, ¿no? Y por supuesto, uno escucha la canción anterior y dice, si esto suena a los bunkers, que al mismo tiempo los bunkers suenan mucho a los beaters, y se notan ahí su influencia compartida. Nos encanta trabajar con gente que admiramos, nos encanta hacer de nuestros procesos un espacio de trabajo colectivo. El encuentro con los Durán fue un... O sea, todos los encuentros, todos los nombres que dijiste han sido un suerte, tras suerte, tras suerte, hemos sido muy, pero muy, muy, muy afortunados de querer trabajar con esta persona y que justo esa persona tenía el tiempo y el espacio y las ganas de trabajar con nosotros. Y en eso hemos sido muy, muy afortunados, partiendo por el Francis y el Mauri, que una relación que nunca nos habíamos conocido en persona, sino yo le mandé un mensajito por Instagram y los muchachos respondieron muy cariñosamente y de a poco se fue formando una amistad muy, muy linda, a la distancia también, entre México y Chile. Y nos los trajimos para acá a producir el disco. Ellos nos presentaron a Ángela, que yo no la conocía personalmente, solo su trabajo y, bueno, de nombre, pero también ella fue un amor, fue un encanto. Además, muy lindo, porque Ángela conocía a la Maru, nuestro baterista, desde niño. Entonces era como, ¡ay, la Maru! Como muy, muy familiar. Y así se fue dando, al punto de que la victoria, que fue como... Pasó que nos quedamos en algún momento sin presupuesto para seguir grabando. Entonces tuvimos que salir a pedir como manos a los amigos, como, ¡oye, préstamos el estudio! Y nos prestaron varios estudios. Los básquet nos prestaron su estudio, que tienen un estudio precioso, y grabamos ahí piano. Y en eso el Pablo y la vaca con el Camisalina nos prestaron su estudio y nos dicen, sí, se los prestamos, vayan a grabar para allá, nosotros estamos de vacaciones. Pero les pedimos que graben con nuestra ingeniera, porque nosotros íbamos a llevar a nuestra ingeniera. Y dice, ¡puta, ella ya conoce el lugar! Y graban con ella, por favor. Y nosotros, ¡ah, bacán! No la conocíamos. Yo había escuchado al Pablo hablar de la victoria, la victoria y no sé qué cosa. Y también más o menos le cachaba su carrera de la reina morsa y círculo polar. Y nos conocimos con la victoria, y ya al primer día fue como amor a primera vista. Nos enamoramos de ella, a ella le gustaron mucho los temas, y ya al segundo día ya estábamos hablando con el Abel como, ella tiene que ser la directora de la banda cuando montemos el show. Y así es, ¿cachai? Como que en algún momento se lo propusimos, y ella estaba fascinada también con la idea, y ahora es nuestra directora y nuestra bajista. Pero, ¿cachai? Que ha sido así, como de mucha suerte, de que justo el Pablo quería que... Y aquí que ella y que tenía el tiempo, y el proceso del disco completo ha sido muy así. Ha sido muy así. Como decíamos, ha sido muy, muy afortunado. Sí, yo creo que es lindo, Camilo, que puedas contar eso también para que la gente pueda ver que en el mundo de la música, en el mundo del arte en general, ¿no? Especialmente en Chile, que es un país tan chiquitito, y en donde hacer arte es tan difícil que siempre se hace, como insisto, como lo dicen los Beatles, con la ayuda de los amigos. Si no, no se puede nomás. Así es decirlo. Y que de ahí nacen cosas muy bonitas, porque uno de los que a mí me llamó la atención de Pluma es la calidez que hay en todas las canciones. Incluso, insisto, en canciones que pueden ser muy melancólicas o muy duras, como mis hermanos soñan despiertos, ¿no? Hasta canciones que son más juguetonas, que son más amorosas. Hay como esta idea un poco soleada que cruza el disco, ¿no? Y que también, por supuesto, está en la propuesta audiovisual de los videos que han ido mostrando. Contemos un poquito también respecto a ese trabajo, el trabajo audiovisual. Tanto en la música como en el audiovisual, creo que nosotros no... No, los gatos y Zoom son una sola cosa. La gente que no está mirando por Facebook, que está feliz mirando a tu gato. Le mandamos saludos. El trabajo tanto de la música como en el audiovisual, nosotros no inventamos nada nuevo. De hecho, todo lo contrario. Estamos recurriendo, acudiendo y agarrándonos de lugares que nos han conmovido en nuestra historia como individuos y también como hermanos con el Abel. Desde las músicas que escuchábamos desde chicos hasta las películas, las obras de teatro. Entonces, con plumas creo que hicimos precisamente eso, ir a echarle mano a esos referentes que nos conmovieron. Desde los Beatles hasta las películas o los videos musicales de Gondry. Sí, entonces, como que empezamos a trabajar también con algunos directores que conocíamos desde hace mucho tiempo, como Martín Palma o el Tomás Alzamora o algunos directores que nunca habíamos trabajado y que nos enamoramos en el proceso, como el Luciano Rubio, que hizo el video de Cerca del Sol. Queríamos actuar mucho y los tres nos han puesto a actuar bastante, entonces, creemos que es súper importante ese espacio como audiovisual o lo escénico también, porque la música, al parecer, no entra solo por las orejitas, también entra por los ojos, por el cuerpo completo, una experiencia completa. Claro que sí, bueno, y esa experiencia la vamos a poder tener el martes 25, porque hasta ahora el concierto sigue en pie, contra COVID, Omicron y todas sus variantes, por supuesto, con aforo limitado, pero en el Teatro Nescafé de las Artes, que es un lugar grande, yo he ido a ver varios conciertos desde la reapertura y en el Teatro Nescafé y sigue siendo una experiencia hermosa, así que este martes 25 de enero, a las 21 a 30 horas en el Teatro Nescafé van a poder ver a plumas en vivo, y ahí también te pregunto, Camilo, por lo que van a presentar, y también un poco la emoción, porque una cosa es a lo que ustedes están acostumbrados, a la moral distraída, que es una bandota, ¿cierto? Y es un montón de gente arriba del escenario, en modo fiesta, y aquí ustedes dos están de frontmans, compartiendo un poco ese rol, aunque estén con banda, ¿cómo se están preparando para ese momento? Sí, es súper distinto, es algo que creo que nos tiene muy nerviosos, ansiosos, porque no solo estamos más solos en el escenario, sino que también estamos muy de tocar, que nunca nos había tocado eso a nosotros, como de estar interpretando con la guitarra o con el teclado, a mí me sudan las manos, ayer tocamos por primera vez como formación en el Mentiras Verdaderas, y estábamos muy, muy, muy nerviosos, yo por lo menos estaba muy, muy nervioso, salió bastante bonito y nos reafirma la idea de que es algo que queríamos hacer. Es distinto, es distinto a lo que hacíamos con la moral, la moral es un show de fiesta, es un show de baile, es una performance que trata que ver con eso, es que, por ejemplo, si nosotros tocábamos en un concierto, en un teatro, en el primer tema estábamos convidando a la gente a estar de pie. El show de plumas es un espectáculo completo, muy visual, una experiencia completa también, pero que perfectamente puedes disfrutarla sentado o sentada. Creo que eso dice mucho de la diferencia de las dos performances. Y eso no limita o no trastoca la necesidad de nosotros como intérpretes de desvivirnos en el escenario. Creo que es como algo que nos caracteriza y yo creo que puede ser como uno de los puntos fuertes que tenemos con el Abel, que nos gusta hacer una muy buena performance escénica y en esta ocasión no va a ser la excepción. De hecho, probablemente van a haber planes nuevos de nosotros en esta interpretación. Me estoy pensando en la intimidad, y quizás eso tiene que ver con el periodo que estamos viviendo, con el encierro, con volver a encontrarnos. También en plumas ustedes están exponiéndose mucho más, además de estar más solitos en términos de la cantidad de gente que hay en el escenario, además de estar ahí interpretando. También las letras y el tipo de música invita un poquito más a lo introspectivo, Sí, sí. O sea, va de la mano con lo que decís tú, con este carácter cálido que tiene el disco. Porque nosotros en nuestra carrera hemos hablado mucho hacia afuera de cosas que vemos en la calle, de opinión, de plantear reflexiones en función de reflexionar en conjunto, de dialogar. Y este disco es muy de mirar hacia adentro de lo que me pasó a mí, el amor que sentí, o los miedos que tuve, aquellos temores que me conmovieron. Y el show va de lo mismo. Pero creo que en esa intimidad, o en eso, a pesar de que de pronto puede ser mucho más para adentro de lo que a mí me pasa como artista, lo que a nosotros nos pasa como banda, la gente se ve muy reflejada. Entonces, de pronto por ahí se genera mucho más intimidad. Es curioso como cerrarlo, pero se genera mucho más ese vínculo. Y además pueden aparecer para otros públicos, digamos, también de otros momentos. Yo debo reconocer, admiro lo que hace la moral distraída, pero no estoy ahí como escuchándolo. Y Pluma me dediqué. Dije, ah, esto me parece interesante. Tiene más que ver con quién soy yo. Y yo creo que ahí aparece también otras audiencias, audiencias de la moral, que probablemente abracen esta otra expresión, ¿cierto? Y también se pongan un poco en paz con ese lado más tranquilo, o ese lado más contemplativo, ese lado más melancólico, puede ser. Y otras audiencias que quizás, como yo, no son ultra fans de la moral, pero que aquí pueden quizás transformarse en fans de Pluma y puede ser también eso súper bonito. Sí, sí, hemos hecho bandas, bandas que nosotros queríamos escuchar. En su momento, con la moral fue así, y era un estilo de música que queríamos escuchar nosotros y no veíamos en la escena. Y ahora es lo mismo, es como, queríamos una banda así, una banda que no tuviéramos que esperar a que viniera Fito para escucharlo, o que viniera Charlie, o que vinieran ya decididamente de allá, de las Europas. Es una banda local. Bueno, y tenemos ahora la posibilidad de escuchar Plumas. Yo te felicito, Camilo, y también hago extensión las felicitaciones a Abel por esta valentía, por mostrarnos este otro lado de ustedes y compartirlo con nosotros este 25 de enero, martes, a las 21.30 horas, en el Teatro Nescafé de las Artes. Las entradas las pueden conseguir en Tiquetec, y también, por supuesto, ahí en el mismo Teatro Nescafé de las Artes. Pueden seguir a Banda Plumas en Instagram, en Facebook, y por supuesto, buscar sus canciones que ya están disponibles en todas las plataformas. Solo para cerrar, Camilo, ¿qué va a estar pasando el martes? ¿Qué vamos a ver? El martes van a ver, bueno, el disco completo, más algunos regalitos por aquí y por allá, y una performance escénica, teatral, de vestuario, de escenografía, de iluminación, que es algo que le hemos metido mucha, mucha, mucha cabeza, mucho trabajo, mucho sudor, y que creemos que va a ser algo para recordar. Y muy especial, además, porque va a ser la primera vez. ¡Ay, qué bonito! Las primeras veces son siempre muy bonitas. Así que ya, pues acompañemos a Plumas el martes 25 en el Teatro Nescafé de las Artes. Nosotros dejamos ir a Camilo. Muchas gracias, Camilo. Placer conversar contigo. Que les vaya hermoso el martes y nosotros nos cerramos el programa escuchando a Plumas con esto que se llama Casualidades y mañana a las 10 volvemos a hacer un nuevo semáforo. Que estén muy bien. Chao.